Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. Dios trino de amor. Dice a la tierra, vivo o difunto, por cada ser humano, con la conversión, la redención y el perdón de todos los pecados de la humanidad. Ofrecemos la Eucaristía de corazón al Señor por nuestros hermanos enfermos, para que el Señor les conceda la salud física, espiritual. Ofrecemos este encuentro con Cristo Jesús, por la redención del mundo entero, por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a oraciones de los pecadores. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo. por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva. Ofrecemos también la Santísima Eucaristía por el Señor Vladimir, su esposa, sus hijos, por todos aquellos que junto a ellos trabajan, luchan y anuncian a través de estos medios la buena nueva, la voz de Dios para tantos hermanos nuestros que participan vivamente de la Eucaristía para que el Espíritu Santo los asista, guarde y bendiga. También ofrecemos este momento en acción de gracias por el cumpleaños de José David de Asís Luna Bermúdez para que Dios infinito que nos da la vida le colme de toda gracia y bendición. Bendiga a su familia, bendiga a los suyos, que sienta en su corazón la gracia y la alegría de Dios. La ofrecemos también por el eterno descanso del presbítero Steven Jarnay, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Ramón Alí Contreras, dos años y medio de su partida, Isbelda Márquez, Germán Eymar Márquez, por todas las benditas almas del purgatorio, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Mercedes Guadalupe Roa, Glades Elena Pineda, Enrique Labrador, Leida Pernía, por todas las benditas almas, por Ebelio, por William, por todos nuestros seres queridos. También sobre esta piedra del altar colocamos a todos los bienhechores, a todos aquellos que nos ayudan en el camino de la vida, todos aquellos que de una o de otra forma nos echan la mano en este caminar por este mundo, por esas almas generosas para que el Señor los bendiga siempre, por Doña Flor Sánchez de Molina y por todos los fieles difuntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, donde invocamos la protección de María Santa, nuestra Madre, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Diciendo juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Dios misericordioso, que quisiste que tu Hijo unigenito proclamara desde la cruz como Madre Nuestra a su propia Madre. Haz que tu Iglesia por la mediación y cooperación maternal de la Virgen María crezca cada día en santidad y atraiga a su seno a todas las naciones por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reces. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reces, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán, Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir. Puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar cuatro veces su valor. Entonces Natán le dijo a David, Ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor, La muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urias Elitita y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, Pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán, He pecado contra el Señor. Natán le respondió, El Señor te perdona tu pecado. No morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urias le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Señor, líbrame de la sangre, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir como un rebelde Entra, Jesús Toma mi vida, toma mi ser Que es para ti Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuánto me amas Entra, Jesús Toma mi vida, toma mi ser Que es para ti Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuánto me amas Que el Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente Y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba Iban además otras barcas De pronto se desató un fuerte viento Y las olas se estrellaban contra la barca Y la iban llenando de agua Jesús dormía en la popa Reclinado sobre un cojín Lo despertaron y le dijeron Maestro ¿No te importa que nos hundamos? Él se despertó Reprendió al viento y dijo al mar Cállate Enmudece Entonces el viento cesó Y sobrevino una gran calma Jesús les dijo ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados Y se decían unos a otros ¿Quién es este A quien hasta el viento y el mar Obedecen? Palabra del Señor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará La faz de la tierra Oh Dios que iluminaste Los corazones de tus fieles Con las luces de tu Espíritu Santo Concédenos a borear Las cosas rectas Según ese tu espíritu Y gozar para siempre De tus divinas consolaciones Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén María Madre de la iglesia Ruega por nosotros Pueden sentarse Un momento He pecado contra el Señor Dice hoy El libro de Samuel En estos días La iglesia Ha venido En la palabra de Dios Compartiendo El libro de Samuel Con todos nosotros Hablándonos a través De este profeta Que a ustedes Todos nosotros Conocemos La historia De este hombre Llamado Samuel Hijo de Ana Dado por Dios En milagro Pues Ana era estéril Y como luego El Señor Lo llama Y le responde Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Envíame Habla Señor Que tu siervo Escucha Le contesta Samuel Aquel niño Al Señor Estos días Se nos ha Hablado a nosotros También De la historia De otro rey Se habla Se hablaba Se habla De la historia De Saúl Ungido Del Señor Hombre también Consagrado A Dios Luego Se habla Del rey David Y Era hermano Tenía Siete hermanos Habla que El Señor A través De Samuel Mandó a buscar A los siete A ungir Al rey Y nos Habla Como Ninguno De los Seis Eran El ungido Para ungirlo Y preguntó Que si había Otro Si faltaba Otro Y le contestan Que si Un pastor El que Pastoreaba Las ovejas Cuando Cuando David Llegó Dice La palabra Este Profeta Del Señor Al verlo Lo unge Este es Lo reconoce Este es El ungido Del Señor Y Le unge Ahí comienza Una de las Historias Más Grandes De El Antiguo Testamento De estos Reyes Que Son Para nosotros Marcan Una historia Luego Más adelante Samuel Nos habla De esa Pelea De los Filisteos Con El pueblo De Israel Nos habla Como Goliat Pues Enfrentó Al pueblo Y quería Pues Y el pueblo De Israel Tenía miedo Al ver A este gigante De guerra Sin embargo El rey Perdón David Sale En defensa Del pueblo Con una Con una Sonda E incrusta En la frente Una piedra A Goliat Y luego Dice la palabra Que Le remata Le quita La cabeza Sigue La historia De David Luego Luego Comienza La gente A A Cantar Y a decir Saúl Ha matado A mil David A diez mil Y esto No le gustó A Saúl Que quiso Matar A David Le persiguió Con ganas De quitarle La vida Sin embargo En muchas ocasiones Jonatán Que le quería Mucho Hijo De Saúl Le salvó La vida A este Rey David La gracia De Dios Y vemos Nosotros Como David Fue Bendecido Por el Señor Como fue Nombrado Rey De Israel Rey De este Pueblo Y Esto Día Nos decía Samuel En su palabra Como David Danzaba Como David Danzaba Y David Bailaba Cuando se llevaba El arca De Dios Con inmenso gozo Con inmensa alegría Delante del arca Este hombre Iba cantando Danzando Bendiciendo Glorificando A Dios Ciertamente En el corazón De David De este Rey Estaba El Dios De Israel El Dios Santo También Se nos Habla Ayer De la Escritura Santa Una de las Cosas Que Hizo Que David Cayese En pecado A David No le faltaba Absolutamente Nada David Lo tenía Absolutamente Todo Era un Hombre Bendecido Por Dios A lo largo De toda La vida Nada Nada Le faltaba A este Rey El pueblo De Israel Salió A pelear Contra Los filisteos O contra Aquellos Enemigos De Israel Los soldados De David David No fue Aunque Los reyes De ese momento Salían Con su ejército A pelear Contra Sus enemigos David Quedó En casa Él No fue A pelear En esa Ocasión Dice La palabra Que Se paseaba Por el Balcón Cuando Vio A una Mujer Que se Bañaba Era Una mujer Muy hermosa Y le llamó La atención Y Le dijo A sus Criados Que Le trajesen A esa Mujer Era La esposa Del Hitita Era un Soldado Muy fiel A David Dice La palabra Como David La toma Como mujer Se acuesta Con ella Ella queda Embarazada Cuando Regresa El Hitita De allí De la guerra Saúl Perdón David Quiere De alguna Forma Este Hacer ver Que el hijo Que tiene Va a tener Bexabé Es delitita Y lo envía A su casa Él no va Él se queda Allí en la puerta Del rey Custodiándolo Protegiéndolo Luego Al ver Que no va Dice La palabra Que Lo invita De nuevo Y A un Banquete Le da Vino Lo emborracha Y lo manda A casa Tampoco Elitita Va Se queda Esa noche Con los Criados Al ver Que David Que no Iba Sencillamente Le dice A uno De sus Tenientes A uno De sus Generales Lo que están Al frente De la guerra Que lo Llevasen A la guerra Y lo colocasen Al frente Donde Él Muriese Que lo Dejasen Solo Delante De sus Enemigos Vea Nosotros Cómo va Esta historia Para llegar Hoy A lo que nos Dice La palabra Divina La palabra De Dios Y Sencillamente Este hombre Es asesinado Muere En la guerra Cuando regresan Los soldados De David A decir Que habían Vencido Pero que habían Muerto Algunos De sus Soldados Y entre Ellos Este hombre Tal vez En el corazón De David Pudiese Haber Cierta paz Cierta Tranquilidad Ya el hombre Ha muerto Ya no me Preocupa La cuestión Con su mujer Ya la mujer Pues Seguirá De hoy En adelante Siendo mía Diría este hombre Lo que fuera Pero el plan De Dios Es otro Lo que nos Dice hoy A través Del profeta Natán La historia Del día De hoy Y le dice A David Lo que ya Escuchamos Nosotros Un hombre Tenía Muchas ovejas Tenía Un hombre rico Tenía Mucho ganado Tenía Muchas ovejas Uno Tenía Una sola Ovejita Una sola Era todo Para él Dormía Con él Comía Con él Estaba Con él Los hijos Toda esa Lo que dice Una sola ovejita Y la quería Más que a su vida Le llegó Un invitado Al rico Y el rico No quiso Matar Ninguna De sus ovejas Sino que Tomó la del pobre Y la La sacrificó Y se la ofreció A los invitados Que venían Dice hoy la palabra Que David Entra en rabia Entra en cólera Y él dice Tendrá que pagar Cuatro veces más Ese malvado Que ha hecho Tan semejante mal Vea lo que Lo que nos muestra La palabra Y Natán Pues sencillamente Le dice Ese malvado Eres tú Con lo que has Hecho Con la esposa De Litita Con la esposa De tu soldado A quien Lo has matado Para quedarse Con ella Para comerse La ovejita De ese hombre Ahí viene luego El arrepentimiento De David Luego como Algún castigo Pues el Natán Le dice El hijo Que va a tener De Bexabé Morirá El aceluto Se arrepiente Y luego Y luego viene Ese salmo De David Ese miserere Misericordia Señor Hemos pecado El rey Se arrepiente De todo corazón Misericordia Señor Hemos pecado Pecador Me concibió Me concibió Mi madre Desde el seno Materno Vea que Él se arrepiente De la maldad Que había hecho Y el Señor Le dice Tu pecado Se ha sido Perdonado Pero vas A sufrir Estas consecuencias Por haber Desobedecido Al Señor Por no haberle Sido fiel A Dios Y nos muestra Como hoy La palabra Se cumple En este rey Aunque A lo largo De la historia Este rey Es Bendecido Este rey Es muy especial Para el Señor Y de allí La estirpe De David Llega Hasta allí Hasta José Nos habla A nosotros De esa Estirpe De David Dice El salmo Crea en mi Señor Un corazón Limpio Crea en mi Señor Un corazón Puro Limpia Mi pecado Tú conoces Mi pecado Tú conoces Mi maldad Tú sabes Lo que hay En mí Tú sabes Lo que me apartas Lo que me aparta De ti Tú sabes Lo que me aleja De ti Y dice el salmista Señor Crea en mi Un corazón Limpio Un corazón Puro Un corazón Que sea Agradable A tus cosas A lo que tú quieres Pidámosle nosotros Al Señor Hoy también es Un corazón Puro Un corazón Limpio Un corazón Donde Dios Se regocije Y donde Dios Esté Y viva En él Pidámosle Esa gracia Al Señor Y el evangelio De hoy Nos muestra A San Marcos Nos dice De Marcos Y nos muestra A Jesús Que va Allí Junto Con otros Amigos En una barca Se le unen Varias barcas Y por el camino Para simplemente Nada sucede Sin que Dios No lo permite No lo permita Nada sucede De nuestras vidas Si Dios No lo permite Todo viene Medido Y pesado Por la mano Del Señor Todo viene Medido Y pesado Por la mano Del Señor Dios tiene Dios tiene Su forma De pesar Las cosas Y cuando van Por el camino Dios no duerme Algo que usted Y yo Debemos tener Dios Jesús Simplemente Está allí Y se desemboca Una gran tormenta En el mar Que amenaza Con Hundir Las barcas Hundir Los que están Allí Tal vez Jesús Quiere probar La fe De los que Le acompañan Y lo despiertan Señor No te importa Que nosotros Nos hundamos Tal vez Usted y yo También En las tempestades De la vida Creemos Que Jesús Está dormido Y es necesario Como acercarnos A él Y despertarle También No te importa Señor Que nos hundamos En los momentos De tribulación En los momentos De difíciles En los momentos De angustia En los momentos De enfermedad En los momentos En que las olas Se elevan Con Y que amenazan En hundir Nuestra abarcación Y ahogarnos En el mar De la vida Nos dice Hoy la palabra Se acercaron Lo llamaron Increpó El mar Increpó Al viento Y esto Regresó A la plena Calma Y es que Dios tiene Poder Hasta para Resucitar Muertos Dios tiene La fuerza El Señor Es la fuerza De todo Él es el dueño Absolutamente Del universo Y cada vez Que acudimos A él Y nos abandonamos En sus manos Nuestras tormentas Por muy grandes Que sean Si tenemos fe Van a Volver A la calma En este día Pidámosle al Señor Perdón Por tantas veces Que hemos dudado Por tantas veces Que hemos faltado En la fe Por tantas veces Que de verdad No hemos sabido Buscarle Llamarle Tocarle Abrirle el corazón Sino que hemos querido Vencer Con meras Fuerzas Humanas Pidamos la gracia Y la fuerza A la Virgen Santísima Que nos ayude En el camino Hacia él Vamos a hacer La oración De los fieles Y pidámosle al Señor Por la humanidad Entera Por las intenciones De todos los que Nos escuchan Por Radio Natividad Por ustedes Amados hermanos Que día a día En la radio Van creciendo En la santidad Van creciendo En la fe Van buscando A Dios Abren las puertas De sus hogares Y las redes sociales Para que el Señor Los bendiga Roguemos al Señor Por las personas Que vienen a orar En la casa de oración Virgen María De Jerusalén Para que la Madre Santa Los ilumine Para que esas oraciones Esa oración Sea la llave Que abra el corazón De Dios Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que Participan En el Santo Rosario En vivo Para que nuestra Madre Para que el Rosario Abra la paz En el mundo Roguemos al Señor Por la paz De Israel En Jerusalén Por la paz En Venezuela En los hogares En conflicto Los que tienen problemas Por todas estas cosas Para que sea el Señor El que nos da la paz El que toque el corazón A la paz Roguemos al Señor Por el bienestar Por el bienestar Y la protección De Radio Natividad Para que siga Proclamando La buena nueva Roguemos al Señor Por el Señor Vladimir Su esposa Sus hijos Por todos aquellos Que junto a ellos Laboran Trabajan En esta radio En estas redes sociales Que son embajadores De Dios A través de estos medios Para que el Espíritu Santo Los asista Y bendiga Roguemos al Señor En la acción De gracias Por el cumpleaños De José David De Asís Luna Bermúdez Para que la Virgen Santa de Jerusalén Lo bendiga Lo proteja Bendiga a su familia Bendiga a su casa Hay en su corazón Esa paz Ese regalo Del Señor Roguemos al Señor Por el eterno descanso Del presbítero Steven Jarney Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Ramón Alí Contrera Dos años y medio Isbelda Márquez Germán Eymar Márquez Por todas las almas Bendita del purgatorio Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernía Mercedes Guadalupe Roa Pidamos también al Señor Por María García de Pérez Manuel Pérez Gladys Elena Pineda Por el eterno descanso De todos nuestros familiares Amigos Conocidos Bienhechores Roguemos al Señor Sobre la piedra del altar Donde Cristo Donde Cristo se inmola Por nosotros En este día Colocamos también A todos nuestros Bienhechores A todos aquellos Que a lo largo Del camino De nuestras vidas Nos han tendido La mano Nos han ayudado De una O de otra forma Para que el Señor Les bendiga Les multiplique Y les conceda La alegría En el Señor Roguemos al Señor Por el eterno descanso De Flor De Doña Flor Sánchez De Molina Roguemos al Señor Escucha Padre La oración De este Tu pueblo Tú que vives Y reina Por los siglos Señor Danos sacerdotes Señor Danos sacerdotes Santos Señor Danos Muchos Sacerdotes Santos Señor Danos Religiosas Y religiosos Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos La paz Se pueden Sentar Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva Ante Tu altar Tu es Para adorar Fue Que yo Nací Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Señor Y que cada día Yo puedo Yo puedo Más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Convierte Convierte Señor en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Estos dones que te presentamos Y haz que este memorial de nuestra redención nos inflame en el amor a la Virgen María Madre de la Iglesia Y nos asocie íntimamente a ella en la obra de la salvación de los hombres Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Alabarte en esta festividad de la Virgen María Porque al aceptar ella a tu Unigénito en su corazón inmaculado Mereció concebirlo en su seno virginal Y al dar a luz a Cristo Preparó el nacimiento de la Iglesia Porque al aceptar junto a la Cruz El encargo de tu amor Recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo Porque al unirse a las oraciones de los apóstoles Y a los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Consolador Se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante Y desde su asunción gloriosa a los cielos Sigue mostrando su amor y protección A la Iglesia que peregrina hacia la vida eterna Hasta que venga el Señor lleno de gloria Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos diciendo Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Osana, 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 en el cielo Osana, 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana, 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 en el cielo Osana, 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 en el cielo Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hagan esto en conmemoración mía Que será entregado por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Y por muchos para el perdón de los pecadores Te lo han hecho Te lo han hecho Y por muchos para el perdón de los pecados Y por muchas ganas Y por muchas ganas De la alianza nueva y el perdón de los pecados de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Cada uno en su corazón oramos por nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad. Oremos por nuestros difuntos. Acuérdate también de nuestros hijos. hermanos, Presbítero Steven Jarnay, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Ramón Alí Contrera, dos años y medio de su partida, Isbelda Márquez, Germán Eymar Márquez, por todas las benditas almas del purgatorio, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernilla, María García de Pérez, Manuel Pérez, Vidal Chacón, Doña Isabel Díaz, Chabelita, todos nuestros seres queridos, Doña Flor Sánchez de Molina, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Jerusalén, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándeme ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Nos consagramos al Cristo milagroso A nuestro santo Cristo de la grita Por la paz del mundo y de nuestras almas y de nuestras familias Cristo amoroso Que en la cruz clavado Tu pecho muestras por mi amor herido Lava en tu sangre con eterno olvido La mancha torpe de mi vil pecado Por ser puente de bienes me has amado Y con muerte afrentosa redimido Por ser yo de males te he ofendido Y tus santos preceptos quebrantados Tu real palabra es obligado a darme Los bienes cuanto yo te los pidiera Con tan gran caridad llegaste a amarme Oye Señor mi petición postrera Pues moriste por solo perdonarme Perdóname Señor antes que muera Por el eterno descanso de todas las benditas almas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Salve hoy nuestro Padre a la tierra Perdona nuestra pobreza Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen No nos debes caer en la fictación Y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora de nuestra muerte Concédele Señor el descanso eterno Descansen en paz Amén Oremos Señor al recibir el sacramento celestial En esta festividad de la Santísima Virgen María Te pedimos que nos conceda celebrar dignamente a imitación suya El misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues solo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes madre mía Dame tu santa bendición El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y les acompañe siempre En el nombre del Señor Podemos ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María vas Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La Compañía de Dios La Compañía de Dios Ve en el nombre del Señor Te encuentro